Hola, hola gente, ¿qué tal? Yo soy Iturats, aquí para mi canal, quiero que veáis mis copas, tengo 15.992, estoy a, uy, sin querer, estoy a esta partida de conseguir, estoy a dos partidas de conseguir, porque están abiertos 100%, de conseguir esto, hacer 6.000 copas, me ha costado mucho, mucho, mucho conseguirlas, madre mía, tú, sí me ha costado horas, tú, madre, te puedo decir yo que sí, me ha costado mucho trabajillo, no se consigue de noche para mañana esto, ahora, que tocaran Brawlers ya, ya ha sido otra cosa, ya ha sido costado, chaval, venga, va, marca ahí, tú no marca y me enfado, y aquí es, mal lío, bueno, como, te imaginas que ganemos esta partida, estoy bastante rándome, porque con los chavales estos, con el team que tenemos, a ver si el Giri es bueno, el Dina, la ganamos, sí, sí. ¡Qué malo que soy, tío! Estoy malísimo, da igual, tío, si vamos ganando 1-0, se puede hacer easy aún, ¿eh? Bueno, tampoco easy, porque no nos confiamos, ¿sabes? Que luego ya me conozco aquí lo que pasa. No me des 1-2, ¿qué más? ¿Quieres parecer autopuntado, tío, Dina? ¿En serio, eh? ¿Cómo no sabe hacer otra cosa autopuntado o qué? Y todo por mi tontería, de querer marcar bonito. Es que mira el Dina, tío, es que mira el Dina, que no sabe hacer nada, tío. Ahora, tío, ahora me ha quitado mi torreta, la torreta sí que está, la torreta sí que está potente. Vale, chaval, que matadoso. Ya veo tu mareo, chaval, que malo que es. Es que el sol no se entra, tío, el sol no se entra. No tenemos vida. Se la va a colar. ¿Qué ha de tu mareo? Venga. Pasa, 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 aquí, diga. Me ha dado una bomba, tío, ¿por qué sí? ¿Por qué me ha dado la bomba esa, tío? Si está súper lejos de él. Tengo que tirar la torreta porque es que si no nos mata, eh. Hacemos el lío, ¿vale? La boquilla, a 13-14. La sepienta que estaba yo ahí. A ver, la boquilla, chaval, a ver, la boquilla. ¡No! Si, un huevo, tío. Siempre traspasa. Ahora, disparo yo. No, no traspasa. Un huevo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha traspasado una, tío? Una, una. Que tampoco es tan difícil de traspasar una bala, eh. Pida tu, pida tu, tío. ¿Qué ha sido eso? La torreta aquí repartiendo. A todo el mundo, tú. Bien. Sin comentarios. No podía entrar. Tío, es una pam. ¿Qué quieres? El Dina es el único que puede entrar en el equipo, tío. Esto, chaval, es el Dina, tío. Está... Está... Súper tocho de vida, Dina. No. Antes en el directo me he hecho unos bolitos, tío. Ahora, empiezo a jugar aquí, tío. Grabando y hago fatal. El fatal, ¿no? Siguiente, eh. Estoy jugando a un montón. Chaval, este se ha hecho unos quibes. Se ha marcado en propia, tío. Qué bien. Venga, pues... 16.000 copas. 16.000 copas, eh. Exactas. O sea, exactas. Vamos. Uy, eso sin querer. Pues... No voy a jugar más. Ya me he cansado. Tengo más, aunque tengo que subir los 120 copas. Es que me he dejado jugar con la tara y he subido 50... No, he subido 80 copas con ellos, ya que... Bueno, ya está. Solo era esto. No, ya está. No. No.